¿Qué pasa Fonecadores? Bienvenidos a mi canal de YouTube, gente bienvenidos de nuevo a un nuevo juego que voy a subir de vez en cuando, es el Plague Inc. Trata de que somos alguien así malo que crea un virus o una bacteria o un parásito o lo que sea y lo va mejorando de tal manera que consigamos infectar a todo el mundo posible, ¿vale? Y claro, la idea es ganar antes de que creen la vacuna y nos eliminen a nuestro virus. Entonces, bueno, yo había jugado una partida, ¿vale? Pero bueno, vamos a jugar otra. El juego principal, evidentemente, está también en el modo cura, ¿vale? Que es en vez de hacer, digamos, el virus en sí o la bacteria o lo que sea, hacemos la vacuna, ¿vale? La cura a lo que es la pandemia en sí. También hay un modo que es el modo COVID, ¿vale? Entonces, bueno, ya la jugaremos, ¿vale? De momento vamos a jugar una partida normal, ¿vale? Vale, pues elegir, bueno, hay varios tipos de tal, o sea, digamos, de virus y tal. La primera es una bacteria, luego, pues, imagino que esto con los niveles, ¿no? ¿Ves? Plagas desbloqueadas se van desbloqueando según el nivel que vayas adquiriendo. Entonces, el primero sería bacteria, luego virus, luego un hongo, ¿vale? L-neurax, que no sé lo que es. Gana la partida con la plaga, hongo es normal, ah, vale. Luego parásito, luego un prion, virus necroa, nanovirus, bioarma, uh, gripe simia, ¿eh? Modo, genéticamente, aumenta la inteligencia simila, no he probado con humanos. Plaga sombría, vale, esto imagino que la han puesto en el tema de Halloween y demás. Vale, pues vamos a empezar por una bacteria, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Modificar código genético. Vamos a insertar un gen. No se puede, vale. Ah, vale, esto imagino que es, o sea, nos van dando cosas según añadamos, o sea, subamos nivel, vaya. Así que nada, sin más. Continuar, dificultad, pues, yo creo que es normal, ¿no? El 63,3% de la gente se lava las manos, los médicos trabajan 3 de esa semana y los enfermos son ignorados. ¿Y qué pasa? La mega brutal. El flujo genético no deja de evolucionar, los propios médicos invierten en investigación, chicos médicos aleatorios, va, porque aquí, suerte. Vamos a jugar normal, ¿vale? Tampoco sin ningún pro en esto, así que bueno. Bueno, el número de la bacteria, pues yo qué sé. Vamos a poner... Eh... Backcrawl, ¿vale? De Crowley, mismamente. Vale, bienvenido a Plague Inc. Tu bacteria acaba de nacer. Para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo, hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Bueno, selecciona ubicación inicial. Ah, puedo empezar donde yo quiera, ¿no? Vale. Selecciona un país para comenzar en tu plaga, no sé qué, no sé cuánto, bien, pa' mal. Pues no sé, eh... A ver, me hace ilusión empezar por mi país, por España, la verdad. Así que vamos a empezar aquí. Y nada, pues ha sido 57 millones. Poder, venga, al play. Vale, a ver si me acuerdo cómo iba esto. Backcrawl ha brotado en España, ¿vale? Backcrawl ha infectado a su primera víctima. Se trata de una enfermedad débil. Habitua a temperaturas cálidas. Debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente. Vale, ok. Perfecto. Vale, esto hay que ir cogiendo las bolitas que van saliendo. E ir a... Creo que aquí... No, aquí no. Vale, esto es... Digamos el resumen de todo, ¿no? A nivel mundial, infectados, tal... Vale, entonces para yo mejorarlo... Es aquí, vale, aquí, ok. ¿No? No, aquí no es. O sí. Síntomas, no sé qué habilidad... Ah, vale, aquí una habilidad. Vale, síntomas, transmisión, vale. Aquí, con los puntos que vayamos ganando, tengo tres puntos de ADN. Entonces, transmisión. Pues mira, como estamos en España, que es un clima así y tal, yo creo que... Es un... Digamos un país bien comunicado tanto por aire como por mar y demás. Entonces, yo creo... Por sangre no, por sangre no. Mejor por aves yo creo, ¿eh? Es que el aire también, ojo, el aire... Uff... Ah, nueve puntos de ADN. Vale, o sea que hasta nueve puntos, nada. ¿Y qué me deja mejorar? Nada. O sea, no me deja mejorar absolutamente nada. Esto sí. Esto, ¿qué es? Información. Quistes, anemia, insomnio, náuseas, erupción... Vale, yo creo que vamos a empezar por lo del aire. Así que vamos a ahorrar un poco de puntitos. Nota, reventar bolas naranjas, aumenta puntos ADN. Vale, pues vamos a obtener. Ya tengo ya seis puntos ADN. Está aquí abajo a la izquierda. ¿Veis? Afección. Vale, he ganado uno más. Ok. Y pues mira que graciosos los aviones y los barcos como van. Vale, se puede aumentar el ritmo de reproducción. Dándole aquí arriba a la derecha. ¿Veis? Se le da. Y va mucho más rápido. Vamos a coger los puntitos. Vamos a mejorar ya. Le vamos a añadir a la transmisión por aire, evidentemente. ¿Vale? Pumba. Vale. Has hecho que Barcrawl evolucione. Vale, venga, venga. Ok. O sea, ya hay 11 infectados y 0 muertos. ¿Vale? Medicina ralentiza infección en España. España es un país rico en un sistema sanitario de gran calidad. Para hacer que tu enfermedad se propague rápido, necesitarás desarrollar su resistencia a los fármacos. No hay problema. Barcrawl ha empezado a propagarse. Bien. Vale. Ya tengo 9. De hecho, vamos a ver. Habilidad. Creo que es este, ¿no? Resistencia bacteriana. Crea coraza bacteriana que protegerá la enfermedad de los diferentes climas. No, esto no. Yo quiero de esto. Aquí, medicamentos. Vale, pues me falta un punto más. Así que vamos a ahorrarlo. Vale, imagino. Vale, ya está. Ya lo tenemos. Canadá celebra el tratado de High Herbert. Los canadienses celebran el aniversario del tratado de High Herbert, según el cual Alaska pasó a ser parte de Canadá. Pues me importa una mierda, la verdad. A ver. Medicamentos. Resistencia de medicamentos. Venga. Arreglando. Vale. Vale. Hay 23 infectados. 25. Vale, va subiendo la cosa. Vale. Vamos a coger más burbujitas de estas. De momento solamente hay infectados aquí. Se tiene que transmitir. A ver si se transmite en otros países ya. Y empieza a brotar bien. Imagino que los países poco desarrollados, tipo, bueno, pues Latinoamérica, África y tal, crecerá más rápido el virus. Entonces, bueno, vamos a esperar a que se propague esto bien. Vale. Más. De hecho, vamos a darle información sobre el país. Para saber más sobre el país, adquirir el nombre del país en la parte inferior de la pantalla para abrir el menú del país. Así. A ver. Ah, vale, claro. España, vale. Vale. Infectados. 175. Investigación médica. Vale. De momento no van a invertir en tal, en medicamentos. Así que genial. Vale. Vamos a darle al máximo velocidad. Va a crear infectados a cientos de humanos. Vale. Empieza la cosa a ir bien. Le damos a la tope de velocidad. Vamos a... A ver. ¿Qué vamos a hacer? Es que yo creo que la transmisión es fundamental. Fundamental. Le vamos a dar otra más por aire. Sí. Es por aire. Es fundamental. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo mejorar? Síntomas. Erupción. La piel se cubre de todas esas ampollas que aumentan ligeramente la capacidad en contagio. Vale. ¿Vale? Disponación de esos brutos que son realidad. Total. Vale. Y menos productiva. Esto está bien para que no hagan, digamos, tan rápido la vacuna. Vale. Para que no duerman y sigan menos productivos. Así pues la vacuna se ralentiza. Vamos a darle a eso. Y también vamos a darle... Esto. Que se contagie por besos. Venga. Eso es. En un país como España... Esto va a subir. Mira. Mira cómo sube ya. O sea. 600, 700, 800, 900, 1000. O sea. Esto ya empieza... Ya coge un ritmo. Un fuerte terremoto sacude Nueva Zelanda. ¿Vale? Pérdidas billonarias. Oh. La HU considera que llevar años reparar los negocios, hogares y centros de investigación afectados en Nueva Zelanda, eh. Nueva Zelanda. Con lo cual, hay que hacer... Vale. Hay que hacer que el virus llegue a Nueva Zelanda lo más rápido posible. Vale. Rusia. Ucrania. Báltico. Polonia. Los Balcanes. Madre mía. Muta el síntoma tos. Balcanes ha mutado y ha desarrollado el síntoma tos sin hacer uso de puntos ADN. Bien. Porque la tos contagia mucho más. Balacalos se extiende a Reino Unido. ¿Vale? Empezamos bien. Vale. Ok. Cogemos una burbujita. Vale. Más burbujitas. ADN. Uh. Uh. Vale. Vale. Nos hemos ido a Estados Unidos. Alemania también creo, ¿no? Francia. Madre mía. Nuevas directrices sanitarias para países ricos. Los países ricos han adoptado nuevas diferentes directrices sanitarias que les harán menos vulnerables a las enfermedades. Pues eso es malo, compañero. Así que a los países ricos más contagiosos que la tuberculosis. Vale. Bien. Países ricos hay que hacer que... ¿Qué es esto? No, salen no. Que se contagie. O sea, que digamos sea más resistente a los medicamentos. El patógeno se vuelve más difícil de analizar en un laboratorio. Lo que reduce la velocidad de futuras investigaciones. Vale. Creo que voy a ahorrar... Hmm. Sí, voy a ahorrar para este. Que son 26 puntos. Vale. Vamos a reventar más burbujitas. Vale. Se está extendiendo bastante esto. Otra más aquí. Vale. Uf. Se propaga una nueva enfermedad leve. Background parece inofensiva, aunque está siendo estudiada. Pues sí, sí. Que empiezas a estudiar esto es como el COVID. Empieza en un país, lo otro y luego ya... Ahora que te das cuenta... Mira, hay 48 millones o 50 millones de personas infectadas. Y 1.600 muertos. Primero hay que conseguir que se... El truco es que se infecte todo el mundo y luego mejorar el virus para que sea mortal. Porque si lo pones que sea demasiado mortal al principio, los países desarrollan la cura mucho más rápido y entonces el virus se corta. Entonces la idea es infectar a todo el mundo y luego evolucionar el virus para que sea más mortal. El menú mundo contiene datos útiles. Bueno, vale, ok. Vale. De hecho ya lo podemos hacer. Vale. Resistencia a los medicamentos. Vale. Tengo 7. Entonces ahora yo creo que habría que hacerlo por transmisión. Agua potable es bastante útil. Y en aves sobre todo también. Así que eso será lo siguiente. Mejorar para que se transmita bien. Vale. Más burujitas. 12 ADN. 60 millones de infectados. No está mal. 3.000 muertos. Bueno. De momento quiero que los muertos sean poquitos. Vale. Para que no encienda muchas armas. Vale. Esto es una locura. Empieza ya las pompitas. Lol. Un montón. Vale. Más contagioso que el VIH. O sea, ojito. Vale. A ver. Aves. Agua potable. Vale. ¿Y qué más puedo hacer? La habilidad. ¿Qué es esto? Consigue existir a las temperaturas bajas y los químicos fríos. Este está muy bien. Para que llegue al norte. Norte de Europa y norte de Estados Unidos y demás. Perfecto. Vale. Mira. Vale. Hay que coger todo tipo de bolitas. Mira. Ya está por ahí en el norte. Madre mía. Esto empieza ya. 38 puntos. Bueno. 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 Muta el síntoma paranoia. Baccarol ha mutado y ha desarrollado el síntoma paranoia sin hacer uso de puntos ADN. Esto está bien. Vale. Información. Las cadenas de ADN y patógenos se han vuelto a unir. Se necesitará un esfuerzo mayor para desarrollar una cura. Evidentemente. Evidentemente. Vale. Hacemos esto para que desarrollen la cura más lento. Resistencia al calor. También. Evidentemente. ¿Qué más podemos hacer? Síntomas. No sé. Es que síntomas de momento. Vale. Esto de las ampues está bien. Así la gente se contagia antes. Transmisión. Vale. Lo siguiente va a ser mejorar. ¿Qué puedo mejorar? Lo del agua también. ¿No? Vale. 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 Venga. Más bolitas. Madre mía. Cómo está el mundo ya. O sea. Sí. Cientos y pico de millones infectados. Vale. ¿Vale? Vamos a ir a darle porque ya hay casos en su bahía. Así que. Mira, mira. Mira. África. Mira África. Mira cómo se llena de puntitos negros. O sea, rojos que digan. Va a quedar puesta bajo vigilancia. Uy, uy, uy. Vale. Tengo que infectar a todo el mundo ya, eh. Más contagiosos que el refriado común. ¿Vale? Eso está bien. Ok. Tengo más puntos. De hecho, vamos a hacerlo ya. Contagio por sangre. Vamos a desarrollar ya todo a nivel 1. Por ratas, ovejas. Vale. Síntomas. Habilidad. ¿Qué es esto? Crea cortaza bacteriana que protegerá la enfermedad de los diferentes climas. Esto es esencial. Vamos. O sea. Y esto va a ser ya una locura. O sea. Ha empezado a descomponerse. Uh. En Australia la vida cotidiana se está viendo alterada por background. Los esfuerzos para dar con la cura son cada vez más lentos. Bien. Me gusta, me gusta. Me parece perfecto. Bueno, mira. Yo tendría que haber sido aquí el desarrollador del COVID. Mutual síntoma de anemia. ¿Vale? Está bien. Estados Unidos lidera los esfuerzos de cura. Uy. Esto ya no me gusta nada, eh. Estados Unidos ha enviado equipos de investigación esperando poder acelerar el desarrollo de una cura para background. Revienta las burbujas azules para frenar su avance. ¿Vale? ¿Saque las burbujas azules? Mira, a ver. Vale. Pema. Vale, ok. Las azules hay que reventarlas lo más rápido posible. Mutas síntomas convulsiones. ¿Vale? Ok. Ok, ok. Vale. Tenemos que hacer que se tramita mucho más rápido. De hecho, vamos a mejorar aquí esto. Y aquí. Ahí estamos. Vale. Esto ya es una brutalidad. O sea, esto ya... Mira, hay naves también. Mosquitos. Bueno, voy a ahorrar un poquito de punto. Va. Se produce a venir a muerte en Oriente Medio. Vale. Ok. Combate a la cura. Vale. Desarrollando resistencia a la cura. Menos evidente. Vale, ok. Vale. Vale. Madre mía. Todo el mundo está infectado ya casi, ¿eh? Vale. Tengo que impedir... Tengo que impedir lo de la cura, entonces. A ver. Lo de la cura. Estaba en habilidad, creo. Aquí habilidad. ¿Vale? Vale. Este. Este. Vale. Este también. Vale. Ahora ya esto hará que sea más resistente a curas. Y antibióticos. Toque misterio en los Juegos Olímpicos. Buah. Es que esto... Es que mira la barra de abajo. Yo creo que ya se haya ganado la partida, creo, ¿eh? Siete millones. Vale. Fuera la cura. No quiero cura. Diez millones de muertos. Que no es mucho, pero bueno. Aquí la idea es infectar, no matar. Investigadores se centran en hallar la cura. Me da igual porque ya estáis todos. Mutan síntomas sudoración. Vale. Me gusta, me gusta. ¿Cómo va la cura? Al 50%. Uf. Tenemos que meter caña, ¿eh? Pero meter caña ya, ¿eh? Vamos. Fuera. Combinación de síntomas. Muerto-viviente. ¿Lol? Muerto-viviente. ¿Vale? A nivel mundial... Falta poco ya para ganar, la verdad. Cura experimentada de Bacalol resulta letal. Una cura experimentada para Bacalol ha resultado 100% letal en humanos. Toma ya. Investigadores de juego afirman que este contratiempo va a garantizar los esfuerzos para tener una cura. Me gusta, me gusta. Vale. Parece ser que ya los puntos ADN no suben tan rápido, ¿eh? Tengo 12. Esto ya casi está, ¿eh, gente? Anuncia el lanzamiento del dispositivo iCure. Applesoft anuncia que pondrá a la venta un dispositivo llamado iCure, que ayudará a curar Bacalol. La fecha de lanzamiento aún está por determinar. Pues me importa la mira porque ya estamos ganando la partida. 75% no puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto. Ay. Parece fácil, pero ojito, ¿eh? Tengo que hacer este. Tengo que sumar este. 35 puntos necesito. Necesito puntos ya, ¿eh? Necesito puntos ya, ¿eh? ¿Cuánto millón necesito para ganar la partida? No me da el tiempo, ¿eh? Creo que vamos a perder la partida, ¿eh? Se hace mercado internacional iCure. Mierda. Venga, vamos. Vamos. Vamos, que se infecte más rápido la gente. Quiero 30 puntos de ADN. Rápidos. Y los quiero ya. Vamos. Ah, 95%. Mierda. 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 Están bajándose infectados. Oh, hemos perdido la partida. Báscar nos está volviendo temible. Sí, claro, pero hemos perdido ya, ¿no? ¿O qué? Baja aquí ya, infectados. Vaya, ya están todos curados. Mundo haciendo más tornudos. Buah. Báscar nos está a punto de desaparecer. Mierda. Buah. Ostras, pues es difícil esto, esta mierda. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, tú. Tiempo, 933 días. Mira, aquí la llamada background se radicó en solo 933 días. Ostras, este es el resumen, ¿no? De cómo ha ido. ¿Veis? Mira. Se ha ido reproduciendo España, luego ha ido a Estados Unidos, luego tal. Y eso que está en dificultad normal, ¿eh? O sea... Ojo, ¿eh? Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el juego. Si os haya gustado y queréis ir más, ya sabéis, apoyarlo con un mega like y seguiré subiendo este juego. Ya os digo, ya os digo, mi intención es jugar todas las plagas que hay posibles. La bacteria, virus, tal, 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 ¿vale? Entonces, bueno. La idea es no bajar de la dificultad normal, ¿vale? Me gustaría jugar al normal porque es fácil, imagino que será demasiado fácil. O no, no sé. Así que bueno, gente. Sin más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os haya gustado, ya sabéis, darle un super mega like. Apoyarlo con un comentario. Compartirlo con vuestros amigos. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.